Bueno, el logo de Wall Street. Es una historia. La semana pasada, al final del podcast, se había dicho que no me gustó. Y lo vuelvo a repetir, no me gustó. El logo de Wall Street nos cuenta la historia de Jordan Belfort, un inversionista, estafador, que muy famoso en la década de 1980, 1990 tal vez. Empezó en los 70s, se hizo famoso en los 80s, 90s, subió muchísimo. En los 2000 ya se acabó. Bueno, es un sujeto que desde siempre quiso hacer mucho dinero. Empezó entrando justamente a inversiones en Wall Street. Lo corrieron, pero ahí fue donde obtuvo esta actitud de estafador y de visionario, quieras o no. Lo corrieron de Wall Street y decidió irse a un pequeño pueblo. No lo corrieron, su empresa se cayó. Cayó, ¿no? Su empresa se balcó. Pero era de los mejores vendedores. Entonces llega este pueblo, se ve aquí que vender acciones da mucho más dinero porque te quedas con más comisión. Y así es como empieza su empresa. Después de esto, pues empieza a buscar la manera de generar más dinero de otras formas menos legales. Y poco a poco va haciéndolo cada vez más y más ilegal. Hasta llegar a un punto de excesos y llegar a un punto donde ya toda su operación es ilegal. Y ya metió a todos sus amigos en esta operación que vale millones, pero que son millones sucios, por así decirlo. Y la policía empieza a investigarlo. Básicamente de eso trata la película. Esta película tiene momentos muy icónicos como es la parte donde está dando su discurso. Donde Leonardo DiCaprio está dando su discurso a todos sus empleados. Para mí es de los mejores discursos que puedes ver, que puedes analizar. Porque quieras o no, sí tiene un poco de sentido lo que está diciendo el personaje. A mí no me gustó porque siento que es una película con demasiado sexo. Es una película muy explícita en ese tema. Y recientemente Margot Robbie, que hace de la novia de Jordan Belfort. Dijo que sí se sintió como violada hasta 100 puntos. Y se sintió que estaba grabando películas para adultos. Para mí el exceso que se refleja lo entiendo. Pero no me encantó porque toda la película a partir de la mitad se vuelca en solo eso. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Es una peli de Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Basada en un libro, por cierto. El libro basado en hechos reales. Esto se supone que sí pasó. El personaje sí existió. Sí robó tanto dinero. Robó porque en realidad nunca robó. Estafaba, estafó tanto dinero. Bueno, entiendo lo que dices de que es muy excesiva. Tanto en el sexo como en las drogas. Pero yo cuando vi esta peli, yo también me quedé como de la mamba. O sea, que acabo de ver. Después me puse a investigar un poco. Después leí el libro. Y sí, Wall Street sí era así. O bueno, sí es así. Solamente que ahorita ya es un poco más cerrado, se podría decir. Porque es gente multimillonaria que todo el tiempo está trabajando. Que todo el tiempo está haciendo este pedo. Consumiendo drogas en fiestas y pues teniendo sexo. Es como la época fuerte de Hollywood. O sea, era así igual en realidad. A mí es una de mis pelis favoritas. Cabe recalcar. Primero me encanta Martin Scorses. Su última película de Irishman. No me gustó nada comparando con todas las demás que tiene. Pero de Leonardo DiCaprio también me encanta esta película. El libro me encanta. En general creo que es una buena representación de lo que Wall Street puede llegarle a ser a una persona. A dos tipos de personas. A este tipo de persona que fácilmente se puede enganchar en esto. Pero no tiene la habilidad de hacerlo. Pero conoce a las personas que la tienen. Y a la persona que todo el tiempo lo estuvo buscando. Y que él juraba que no iba a hacer eso. O sea, que no iba a volver su vida a una droga y depravación. Pero el mismo ambiente lo hizo. Creo que Jordan, bueno, Leonardo DiCaprio, Jordan Burford, no entra en ninguna de esas dos. Porque el vato desde el principio de la película dijo, yo voy a ser rico, sea como sea. Yo voy a ser dinero. Y se lo dijo su esposa. Prepárate porque aquí yo voy a ser rico. No sé cómo lo voy a hacer, pero voy a ser rico. Y además de eso, era bueno en lo que hacía. Por eso construyó su empresa desde un pueblito, desde hasta abajo se puede decir. Sí, 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 sí. Me gusta mucho porque ocupa el sentido de que los vendedores no son vendedores. O sea, de que su equipo principal, que fueron los que más se hicieron millonarios de todos. En realidad, nadie era vendedor. Solo uno era vendedor. Y vendía droga. O sea, los demás no vendían nada. O sea, los demás lo que hacían era contador. O sea, vendían televisiones así. O terminaron la secundaria, terminaron la prepa nada más. Es muy curioso. Sí, está interesante eso. No sé, a mí me gusta mucho todo el primer acto. Cuando empieza a volverse millonario, me gusta igual, pero ya siento que, como tú dices, es mucha depravación. Y el tercer acto, me encanta. Todo este pelea que tiene con los policías, que lo ya están buscando, lo están investigando. Me encanta. Cuando está en el barco y les lanza billetes, es como de no, mames. Güey, no hagas eso. A mí me gusta mucho. La primera escena a mí me encanta, por cierto. Bueno, después del primer acto, lo que más me gusta a mí es cuando están en el barco, que comienza a inundarse. Porque tienen que ir a arreglar sus cosas y llega una tormenta. Eso me gustó muchísimo. Y cuando se pelea con su amigo el gordito. ¿Cómo se llama? Su amigo. Jonah Hill. En la casa. Con Jonah Hill. Bueno, el actor Jonah Hill. El personaje... Cuando se pelea con él y empiezan a pelearse por la droga, de repente ya no pueden caminar y ya se está muriendo uno. Eso me gustó muchísimo. Y porque desde que se drogan hasta que deja de poder caminar, hasta que casi casi se muere su amigo. Eso me gustó muchísimo. Sí, toda esa escena, ¿no? De que él va con su coche. Sí, está muy chingón. Que supuestamente no chocó, pero que sí está interesante. Y el coche como estaba. Bien madrado. Sí, sí, sí. Sí, está muy cobrado. A mí la primera escena me gusta mucho porque pasan así mil drogas. Ves que va saliendo él de esta casa y dice... Consumo esto, 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 esto. Pero la droga que más me gusta y pasan cocaína y todos así como... Ah, bueno, seguramente. Y no, y agarro un billete de 100 y lo hace bola y lo tira a la basura, ¿no? Y ves el bote y todo lleno de billetes de 100 porque con esto se drogaba. O sea, no, o sea, es... Ah, o sea, esa escena me encanta. O sea, creo que fue lo que hizo que me gustara la película. Porque dije, ¿qué pedo? O sea, sí, la droga favorita de todo el mundo va a ser el dinero. Siempre. Siempre. Eso sí. Bueno, de la mayoría del mundo, ¿no? Obviamente. Lo que no me gustó tampoco es el meme que se hizo tal vez en toda la comunidad de... Gente que aparenta tener dinero. La parte donde dice, véndeme esta pluma. Pues cuántas veces no hemos visto ese video en YouTube de cualquier hablador que dice, a ver, véndeme esta pluma. Sale en el lobo de Wall Street. Y no creo que debas de aprender de finanzas en el lobo de Wall Street. Yo lo veo como una historia que hay que ver, que hay que aprender lo que puedas, pero no vas a aprender de finanzas viendo el lobo de Wall Street. Por eso tampoco me gustó por el meme que se hizo de la película. En eso concuerdo contigo. Sí, la gente piensa que el lobo de Wall Street, tanto el libro como la película, como los libros de te aprendo a hacer un lobo de Wall Street o cosas así. Pues es una forma de aprender finanzas o inversiones. Y no, no, no. O sea, esto por cierto, las inversiones en Wall Street cambian cada mes. O sea, cada día probablemente. No es lo mismo hacer lo que este vato hizo hace 20 años o 30 años. Y lo hacía por teléfono. Que lo que la gente está haciendo hoy en día, ¿no? Exactamente, básicamente. O sea, en este momento ya todos son bitcoins. Y bueno, dejando de hablar de inversiones, porque ni tú ni yo sabemos nada de eso en realidad. O sea, a mí tampoco me late que quieran vender algo como con el asunto de esta película. Porque pues ya, desde el punto de que se hizo una película, un libro y todo esto en la historia de ello, pues ya, este asunto ya cambió en ese sentido. Bueno, yo personalmente la recomiendo mucho. Tú no. Obviamente no la recomiendo que la vean con su familia. No la volvería a ver porque es muy larga. Pero la ves que la vi. Es horas y media. Y dices que hay una versión extendida, ¿no? Sí, sí hay una versión extendida así. Que dura casi 3 horas 40, 50. A la bestia, una hora más. El director de Martin Scors. El corte de Martin. Sí, sí. Sí, está bastante... Está buena. La pueden encontrar en HBO. Está bastante larga. Sí, sí tienen que tener tiempo para verla. No la vean. Si su familia es conservadora, no la vean. Mi esposa la vio con su familia y... No, mames. Dice que fue el peor rato que pasaron juntos porque fue como de... No, mames. O sea, mi familia es súper liberal. Entonces mi familia y yo la vimos juntos y sin pedo. Pero pues, o sea, mi familia y yo a veces vemos a American Pie. Es que sí. Todo depende de cómo te gusten las pelis. Si tú ya viste, por ejemplo, Ninfómana o Ninfomanía. Que es una peli bastante fuerte sobre la ninfomanía. Son dos volúmenes. Esta peli no va a ser nada para esa. O no sé. Si tú ya viste... ¿Cómo se llama esta peli? Que me gusta mucho. Clímax. Clímax es una peli de Gaspar Noé, español. También esta peli no va a ser nada para esa. Porque son pelis mucho más fuertes. Con temas un poquito más fuertes. Pero lo que tiene esta de bueno es que ves la vida de este... De este personaje. Que básicamente tenía todo. Así es. En sentido monetario. Así es. Vale la pena verla. Aunque sea una vez. Pero... Sí. Pero está bien. Está ok. Sí, sí. Vale la pena verla. Y esa, para que veas, va a quedar en la historia del cine. Ah, sí. Esa sí. Definitivamente sí.